¡Hola! Muy buenas, soy Miguel Marina y soy fotógrafo. La calle es un sitio estupendo para hacer fotografías. Una de las mejores cosas que hay en la fotografía callejera es levantarte todas las mañanas, preparar tu cámara, tu equipo y no saber con qué foto vas a volver. La primera vez que cogí una cámara fue hace 15 años, pero no tenía ni la más remota idea que era eso de la fotografía callejera. Este viaje, el viaje de fotógrafo callejero, empezó hace 8 años cuando felizmente me casé con mi señorísima esposa y fue ella la que me preguntó si debiéramos coger la cámara para nuestra luna de miel. Bendito día. Esta es la primera foto que hice como fotógrafo callejero. Fue en Cebu, Filipinas, y es la primera foto de este proyecto que os quiero mostrar. Es la primera foto de mi libro Ping Pong. Ping Pong es un libro de fotografía que define perfectamente cómo debe ser un libro de fotografía callejera. Poético, real, divertido, triste, espontáneo, con humor, burlón, comparativo, bonito de ver y muy fácil de entender. Ping Pong tiene 80 fotografías en 40 dípticos, donde el espectador no parará de mirar a la izquierda y a la derecha, como en un partido de ping pong. En Ping Pong te muestro cómo en Filipinas los niños no tienen nada, pero tienen amigos y tienen diversión. Y lo contrasto con Hong Kong, donde los niños tienen de todo menos amigos y diversión. En Ping Pong encontrarás simetría, momentos decisivos, contrastes, historias, riqueza, pobreza, contaminación. Y ahora te quiero dar la oportunidad de ser parte de este proyecto, de ser parte de Ping Pong. Te digo un secreto, si contribuyes con un dólar, te vas a ahorrar 999.999 dólares. Pero qué barbaridad. Sí, sí. Puedes echar un vistazo en TheMillionDolarFoto.com. El libro tiene 96 páginas, en un papel brillo de alta calidad. La cubierta será un texture fancy paper. Dicho de otra forma, un papel con textura de lujo. Porque queremos hacer un libro de alta calidad. Vamos a hacer un libro de colección. Y es por eso por lo que estoy trabajando con uno de los mejores editores que hay en Hong Kong. Sí, con Brownie Publisher. Y vamos a hacer 800 libros, que estarán disponibles en librerías en Japón, en Taiwán, en Shanghái y en Hong Kong. Y tú puedes ser parte de este proyecto. Gracias por apoyar el proyecto. Soy Miguel Marina, soy fotógrafo y ya sabéis, ¡Viva la fotografía!